Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de moretop games soy el doctor farlow y aquí extraemos un nuevo vídeo de afk arena que nos llega un nuevo parche el 1.32 vale en este parche pues aparte de bueno lo que están haciendo habitualmente de traer un nuevo héroe pues nos traen bastantes cosillas vamos a mirarlo a ver vamos a cambiar la pantalla y vais a ver lo interesante de este nuevo parche a ver este es el nuevo bicho que nos traen vale es un héroe de los salvajes la maravilla floral solís ya lo habíamos anunciado también en el vídeo de lo que vendría en 2020 estaba parecía este héroe y nada es un héroe salvaje perfecto muy bonito dan ganas de no matarla si nos lo encontramos de rival pero bueno vamos a ver luego hablaremos de lo que son las habilidades de este héroe de acuerdo pero bueno primero vamos a ver en general el parche lo que trae bueno esto una pasada chicos nuevas uniones vale nos traen dos nuevas uniones y una de ellas es una pasada una auténtica pasada porque pues porque nos traen una unión con hendrix y winnet ok en este caso pues he puesto aquí también lo que nos da los atributos que nos traen y ya bueno ya sabéis si tenemos los dos héroes pues nos dan un poco de vida un porcentaje de hp si tenemos los dos en el lite plus que ya sabéis que son dos copias de ellos de cada uno de ellos pues nos dan un poquito de ataque y bueno en un ataque un 5% que ya es un 5% que no está para nada mal ok pero lo importante si los tenemos el legendario plus nos están dando crítico más 10 crítico más 10 chicos para winnet crítico más 10 para winnet vale ya sabéis que de pasiva tiene crítico más el artefacto que le puedas poner el equipamiento que puedas ponerle un crítico más 10 y precisión más 60 yo lo encuentro perfecto para winnet increíble porque es que estamos consiguiendo un poquito más de vida vale un 1% pero sobre todo ataque 5% crítico 10% y precisión 60% bueno vamos a ver a la siguiente unión los titanes del tiempo bueno esta me ha hecho gracia el nombre en la joven y el viejo el nombre de la unión vale y aquí pues los titanes del tiempo otros y zorra vale y bueno pues yo otros creo que en la cuenta principal no lo tengo y zorra no lo uso pero bueno ya sabéis que es una forma de potenciar estos propios héroes porque si los tienes ok las uniones ya sabéis que bueno pues oye no está nada mal si tú si tenéis los dos y los tenéis en legendario plus suerte porque es que la verdad es que dudo que todos tengamos el legendario plus ni en élite plus creo que muchos de nosotros pero bueno en legendario plus y usas estos héroes hombre está estamos hablando de un 10% más de ataque y un 10% más de vida vale o sea no no y aquí un 5 y aquí un ataque estamos hablando de un 11% de ataque y un 15% de vida que se nota ok y además de 30 de precisión está muy bien hp 2000 y ataque 250 a niveles altos no se nota mucho bueno características de restablecimiento de equipo de facción ok a ver esto lo voy a poner un poquito más para arriba esto por lo que se ve pone aquí de que se agregó una nueva función que nos permite restablecer el equipo ok en esta vez la facción que permite a los jugadores restablecer la facción de un elemento de equipo mítico o mayor pues restablecerla si quiere decir de que esa facción nos interesa y nos da otra aleatoria pues a mí me parece genial pero directamente genial esto va a significar bueno una pasada hombre a ver si los que no tienen si los equipos míticos que no tienen facción también les puede restablecer y que te den una facción ya sería la hostia porque ahí bueno ya estaríamos full equip todos pero bueno no sé si se puede restablecer una facción pues esto está bien porque de esta manera si te ha salido pues yo que sé piernas y las tres piernas te han salido de salvajes de placas y sólo necesitas una o dos pues la tercera la puedes restablecer y a lo mejor te da una pierna de placas de un héroe que para un héroe que necesitas o al menos de otra facción vale los elementos de reinicio se pueden encontrar en las siguientes misiones semanales después de terminar el capítulo 17 bueno por lo que interpreto aquí el reinicio este de restablecimiento de equipo se puede encontrar en las siguientes misiones semanales ya sabéis que tenemos las misiones semanales que nos dan ciertas cosas y aquí a priori si completamos el capítulo 17 a partir de él podremos tenerlo como recompensa vamos a echarle un vistazo a ver aquí vamos a echarle un vistazo un momentito aquí en misiones semanales de acuerdo pues aquí supongo que como recompensas aquí pues nos aparecerá en algún momento consiguiendo 80 puntos o vete a saber si 100 nos aparecerá uno y yo es lo que interpreto con lo que dicen es lo que interpreto en cualquiera de estos puntos nos aparecerá pues ese ese ítem para restablecer a no ser que lo puedas conseguir de otra manera pero yo interpreto eso viendo el texto vámonos otra vez a nuestra nuestra página a ver vamos a ver vale more challenge store esto 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 chicos es una pasada o sea el otro día casualmente estaba pensando digo ostras vámonos al juego otra vez estaba pensando el otro día oye aquí en la tierra en la tienda en lo que son la tienda del retador digo aquí pocos héroes vale hay poco hay pocos ítems hay una columna una fila completa y luego hay aquí falta mucha cosita no pues aquí nos van a meter tres nuevos héroes chicos tres nuevos héroes no cuatro o sea belinda eiron antandra y valen sabéis lo que es esto no o sea podremos completar hay que comprar a belinda aquí y yo supongo que evidentemente el coste será pues como los otros héroes élites normales de 150 mil monedas que estamos hablando que puede ser que en un mes las tengamos y entonces es otra opción de conseguir sobre todo a belinda que yo me apareció poco en sumos al hace tiempo me parecía poquito la pude llevar al principio muy rápido ascendida pero después no me salían copias y bueno sería es una opción bueno y el que tenga baden y lo uso pues perfecto y bueno antandra también es una muy buena opción y eiron ya ni te digo ok me parece genial me parece genial que hayan puesto más héroes aquí para poder poder comprar flip free to play vámonos otra vez aquí bueno nos van a traer otro viaje de maravillas vale en este caso será el suelo congelado y bueno como veis aquí chicos que a veces cuando vienen van a venir nuevos parches lo preguntáis mucho el día 13 el día 13 por la tarde aparece el el viaje de maravillas bueno pone test server aquí no sé si el día 13 aparece en el test server y después a nosotros pues no lo sé pero antes del día 13 nada no olvidaros del nuevo viaje de maravillas o sea que tratar de acabar el que está actualmente vale tenemos un vídeo en el canal hablando del truquito vale de ese de ese viaje de maravillas buscarlo que no están muchos vídeos anteriores para cambios en varios se agregó una descripción general de las ascensiones de héroes dimensionales desde la pantalla de compra yo no le hago ni caso porque es muy caro al colocar héroes que quieres ascender en el templo de ascensión el juego ahora te ayuda automáticamente a asignar héroes de menor calidad necesarios para ascensión bueno vale está bien no sea la hora de ascender te pondrá supongo primero los que tienen menor calidad vale bueno optimizado el sistema de edición esto no lo entiendo si alguien lo entiende que por favor que lo ha visto que me lo explica optimizado el sistema de edición interactivo para prime héroes no amazon prime héroes sino prime héroes en la página de detalles del jugador prime héroes en la página de detalles del jugador vamos a ver página de detalles del jugador será esta mi página de detalles a coño pues mira lo encontrado prime héroes pues está aquí está aquí y lo que dice pues se ha optimizado el sistema de edición interactivo vale modificar que edición interactiva y aquí no sé como completado vale pues eso chicos aquí van a hacer un cambio ya no hace falta que lo pongáis en comentarios porque ya luego ya lo he encontrado a veces hay que leer las cosas 70 veces vamos entonces aquí a ver lo que es el no sé cambios de héroes yo realmente empezó a mirar un poquito y digo y cuantos cambios de héroes vamos vamos a verlo que no sea que que me en el fena y se mira que está más para abajo o lo que sea no pero bueno de principio no creo que haya ningún problema mirar se corrigió un error de antandra por el que el ataque de forma perforante a veces se cargaba contra un objetivo equivocado oye perfecto esto es mejorar o al menos hacer caso a las habilidades que tiene el propio héroe toran toran no lo uso vale chicos no lo uso ni lo he probado entonces yo os voy a leer lo que es la traducción vale optimice bueno se optimiza el mecanismo de reducción de daños para la represalia definitiva el tema de la reducción de daños vale esto sí que lo veremos cuando llegue el parche vale se verá supongo en estabilidad pues se verá el cambio de porcentajes el rey caído ya no será inmune al daño debido a su equipo actual cuando carga el último evitando que tome represalias correctamente vale supongo que a lo mejor cuando está tomando represalias pues antes era inmune pues ahora no se corrigió un error un error en el que la habilidad voluntad del rey no podía funcionar correctamente se corrigió un error un error de conteo de la voluntad del rey vale esto es lo que los que lo uséis y sabéis entendáis sus habilidades pues ya 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 lo explicaréis un poquito a ver qué puede ser esto si es si lo mejoran o no en principio lo de si lo mejoran o no veremos el mecanismo de reducción de daños a ver a ver a ver qué cambia realmente porque supongo que esto es para valorar si el héroe pues lo están mejorando o nerfeando vamos a ver estrilda uy cuando he visto estrilda nada se corrigió un error en el que el justo último bueno la habilidad podía interferir con la gravedad bueno es porque saltaba y se ponía a volar no parecía como en el cielo puede ser que sea esto el cambio que han hecho la gravedad del personaje sí porque un caballo con un jinete encima bueno a ver puede volar no bueno rosaline o cuando he visto también a rosaline he dicho cuidado pero bueno se corrigió un error por el cual rosaline podía comenzar a seguir criaturas convocadas aliadas vale mejor que no evidentemente si yo no me he dado cuenta por si alguien le ha pasado pues ya no le pasará motivación optimizada y te de la tarde para preferir personajes aliados y no convocados bueno no es la motivación y lo del lo del te pues nada evidentemente prefiere personajes aliados no convocados esto está muy bien vale porque chetar y seguir a los a las a las invocaciones pues como que no tiene sentido wukong he fijado un bug donde los clones de wukong podían volverse invencibles con ciertas reliquias yo esto no me he dado cuenta pero bueno ahora pues si alguien flipaba con wukong me lo paso todos los clones inmortales pues ya no ya no lo siento y también se mira me ha dado un susto pero bueno en principio se corrigió un error por el cual el silencio podía conducir a comportamientos extraños en los movimientos de los objetivos vale yo tampoco me he dado cuenta de este bug pero bueno un mus se han fijado animaciones vale y de cat también se han fijado animaciones o sea nada extraño así en el tema yo al menos no he visto en todos los cambios que van a hacer de héroes no he visto nada raro así como en ningún nerfeo vale entonces vamos a ver ahora lo que son las habilidades de solís ok entonces flor de otoño que es la habilidad que se recarga con energía vale solís inflige 280 por ciento de daño o sea estamos hablando de daños mirar a los héroes que que salieron al principio vale del juego los que empezamos a jugar mirar las habilidades los da el daño que hace en general y mirar los últimos héroes el daño que hacen con las habilidades 280 por ciento de daño que llega hasta 380 ok a todos los enemigos en el campo de batalla los deja aturdidos el uso de estabilidad hace que las hojas pero un momento que esto se ha apagado así el uso de la habilidad hace que las hojas de los cerezos en flor caigan al campo de batalla durante 20 segundos mientras caen hojas de los cerezos en flor todas las otras habilidades de solís obtendrán un aumento de poder vale esto tiene pinta de habilidad de estas climáticas no de cambio climático tenemos ya escribir tenemos a cuál era el héroe cazar ese creo que hacía hielo escribía hacia lo de tormenta de arena y ésta hace pues caen flores cerezos en flor vale 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 o sea el uso de estabilidad directamente estabilidad activa durante 20 segundos como los otras habilidades de tiempo de climáticas hace que caigan hojas vale y entonces en este caso solís obtendrá un aumento de poder en las otras habilidades perfecto vale solís inflige un 280 por ciento de año que de a 380 y además temporalmente aturdidos habrá que ver el temporalmente aturdidos será cuestión de segundos pero bueno al aturdir también puede ser que pares algún ataque del del héroe enemigo vale o sea estabilidad está muy op además hace mucho daño interrupción floral solís tragos avial ostras éste no lo he traducido ahí está tampoco espera que chicos que lo traduzco ya está traducido habéis visto que rápido ha ido vosotros ni os habéis dado cuenta yo lo traducido vale entonces interrupción floral solís solís lanza un vial a un solo objetivo enemigo infligiéndoles un 200 por ciento de daño lo que hace que se aturdan temporalmente vale aquí pone un objetivo vale ya que aturden en plural pero bueno será un objetivo porque aquí está bastante claro cuando se produce blossom faro vamos a ver qué es blossom faro será la cosa esta no sé lo de la flor de otoño diría yo los enemigos cercanos al objetivo original también sufrirán los efectos de estabilidad vale mientras están cayendo las hojas estas de tal a vale por eso dice aquí de que cuando está cayendo las hojas de cerezas un flor las otras habilidades obtienen un aumento de poder y en este caso estabilidad está aumentando el poder en el sentido de que el vial afecta también a los objetivos cercanos vale y también quedarán aturdidos también sufrirán los efectos de estabilidad vale el daño aumenta hasta 230 y el efecto de aturdimiento tres segundos oye stun aquí stun aquí bueno espectro floral solís invoca un espectro floral que posee o estoy en vocaciones invoca bichos que posee el 50 por ciento de la salud de solís que permanece en el campo de batalla durante 15 segundos cuando se produce blossom fall el espectro floral infligirá el 90 por ciento del valor de ataque de solís como daño a los enemigos cercanos que quiere decir de que estabilidad es clave para este personaje vale para este héroe porque mientras está también este de las hojas de cerezas un flor vale su espectro está infringiendo el 90 por ciento del valor de ataque solís o sea perfecto vale si no pues infringirá menos cuando el enemigo ataca al espectro floral desviará 50 por ciento del daño que recibe el enemigo al enemigo desviará 50 por ciento del daño que recibe al enemigo cuando el enemigo ataca del 80 o sea esto quiere decir de que cuando peguen al espectro recibirá 50 por ciento de daño y aquí el 90 por ciento del daño no yo lo que interpreto o sea si estará haciendo daño el mismo al que el ataque el espectro hoy está muy bien esto bendición del bosque solís bendicia un héroe aliado durante ocho segundos mientras la bendición está activa la cantidad de daño infligida al aliado se reduce en 20 por ciento y el aliado recupera el 70 por ciento del valor de ataque de solís como salud por segundo además cura los efectos de bendición persisten mientras se produce blando ofens ostia blanchonfens vale cuando lanza estabilidad ok durante ocho segundos pues el aliado recibo 20% menos de daño y recupera un 70 de valor de ataque como salud vale pero si además estaba viendo la tormenta bueno en la caída de hojas la habilidad climática este efecto persiste hasta que pasan los 20 segundos los 15 10 vale que falten bueno está perfecto está perfecto aquí estoy viendo las habilidades para para que si se activan bien con un orden entre comillas pues puede ser una bastante una chetada este héroe me parece brutal y es que además este toque de curación esta bendición del bosque está muy muy bien también lo tiene todo prácticamente o sea tienes tú tiene o sea tiene bichos que los lanza y ya no es por el daño que pueda hacer y tal y si esto realmente el mismo el mismo bicho el que te ataca se está haciendo daño vale pues que ya los bichos ya sabéis que además o sea molestan muchísimo porque es que el enemigo y al revés también vale el enemigo lo que hace es atacarlos también entonces dejan de atacar a tus héroes no y luego la curación espectros y tal y esto daño y es tu madre mía increíble chicos increíble bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ahora quedamos a la espera de cuando llega al parche que no lo sé chicos cuando llega al parche no tengo ni idea a la que lo sepa evidentemente lo miraremos eso sí pensar de que antes de que cuando antes de que metan los parches suelen enviar un mensaje vale al buzón del del juego y allí te están avisando de un mantenimiento entonces allí cuando hagan el mantenimiento después ya estará metido el parche chicos pues nada no me dejo nada espero nos vemos en próximos vídeos comentarme a ver qué os parece este nuevo héroe y además no es un héroe como él como talento por ejemplo o el cazar ese que salió que eran héroes celestiales y en el caso de cazar subterráneo sino que es un héroe muy bueno desde mi punto de vista y es un salvaje vale una salvaje nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego